Tú me decías, que me querías, como es que hoy me acabó. Tú me amedijiste, que no te me fallas, y a ver, voy a soltar. Tú me amedijiste, que no me fallas, y a ver, voy a soltar. Tú me amedijiste, que no me fallas, y a ver, voy a soltar. Tú me amedijiste, que no me fallas, y a ver, voy a soltar. Tú me amedijiste, que no me fallas, y a ver, voy a soltar. Tú me amedijiste, que no me fallas, y a ver, voy a soltar. Tú me amedijiste, que no me fallas, y a ver, voy a soltar. Sé tu MAS por el que estaba yo, LLANTO que decías, que me querías, porque en tu época ni nada estaba yo. Y como te vas a estar atrás, cuando me aprevesse en mí. Gracias, gracias a todos y a todos los que apoyan a los clientes de competencia. Gracias a todos los grupos de Galisco. ¡Aquí se los empujamos! ¡Qué hay! ¡Rilevios! ¡Aquí se los empujamos! ¡Aquí se los empujamos!